¿Sabías tú que los anillos matrimoniales pueden tener el poder incluso de un exorcismo para proteger a tu matrimonio? Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que te invito a que me acompañes en la siguiente reflexión. Hermanos y hermanas, el matrimonio definitivamente es algo muy especial. En lo personal, a mí me encanta celebrar matrimonios. Es muy bonito ver tanto amor entre los esposos que, la verdad, el corazón se llena de alegría y de inmenso entusiasmo. Pues bien, para todos ustedes matrimonios, quiero recordarles algo muy especial y muy bonito. El anillo que llevan con ustedes, que puede ser de oro, de plata, de cobre o de cualquier metal. Eso no importa. Ese anillo que a ustedes se les bendijo el día de su matrimonio y que de manera muy especial fue presentado ante el altar. Si tú te acuerdas, los anillos matrimoniales se llevan muy solemnemente por parte de los padrinos y también, querido hermano y hermana, en muchas ocasiones se acompaña por un pequeño pajecillo. Y bueno, esta es una tradición muy antigua, se cree que viene de los judíos y de los romanos. En aquellos años, tú te recordarás, la firma de una persona era su anillo. Con ese anillo, él sellaba las cartas, sellaba los contratos y los negocios más importantes se hacían también a través del estampado sobre cera del anillo que llevaba aquella persona. Y un significado muy bonito es que cuando se casaba, como signo de confianza, le daba una copia del anillo con todos los poderes a su esposa. De allí, querido hermano y hermana, esa tradición pasó a la iglesia católica, pero con un significado todavía más bonito. Desde luego, el dar el anillo a la esposa. Al esposo significa darle la confianza de estar en su vida, y eso es maravilloso. Pero también tenemos que recordar que las argollas matrimoniales son un sacramental. Por lo tanto, después de la bendición, ya no son solamente un objeto, sino que pasan a representar algo muy importante en la vida de los esposos. Y es la promesa que ustedes se hicieron delante de Dios de quererse, amarse y respetarse por toda la vida. Otro dato muy bonito es que los anillos matrimoniales se deben de colocar en la mano izquierda y sobre el dedo anular. Esto porque, como tú podrás saber, el corazón está del lado izquierdo y sobre el dedo anular se puede sentir más claramente la pulsación del corazón. Y esto representa que el anillo matrimonial es alimentado por el amor del esposo, por el amor de la esposa. Imagínate qué bonito, de allí, la importancia de traer los anillos matrimoniales todos los días. Por favor, no los dejen en la casa, no los guarden en la caja fuerte, sino pórtenlos con orgullo. Primeramente, para que les recuerde que hay una persona fantástica que los está esperando en su casa y es su esposo, su esposa. Y seguidamente, como un recordatorio de esa promesa tan maravillosa que se hicieron delante de Dios allá en la iglesia, de jurarse amor eterno en las buenas y en las malas, de quererse, respetarse todos los días de su vida. Esa es la importancia del anillo matrimonial. Tú me podrás decir, oiga, Padre Sergio, pero hace años que lamentablemente perdí mi anillo. Mi esposo, mi esposa perdieron su anillo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Consigan otro anillo, vayan a la iglesia y pídanle al sacerdote que se los bendiga y que se los imponga. De esa manera podrán recuperar el significado de su anillo matrimonial sobre una nueva argolla. Claro que sí, hermano y hermana. Lo importante es que todos los esposos porten con alegría, con orgullo y con gran dignidad este significado de amor y de promesa ante Dios nuestro Padre, el patrón de todos los esposos y esposas. Y también quiero recordarte que esta tradición de los anillos matrimoniales, desde luego, nace con los judíos, los romanos, pero quienes la adoptan fueron la iglesia católica. Y tanto ha sido el impacto, el bello significado de estas argollas, que ahora, en todas las religiones y en muchos ritos, aunque no sean católicos, se usan las argollas matrimoniales. Pero tristemente, entre los esposos católicos, es muy raro ver que alguien siga portando sus anillos, que alguien siga trayendo esa argolla, símbolo de promesa y de amor que ustedes se tuvieron. Por eso, hoy quiero hacerle un llamado a todos ustedes, hermanos y hermanas. Por favor, saquen sus anillos matrimoniales y colóquenselos para que todos vean que hay una persona fantástica que te dijo sí delante del altar. Y es que te recuerdo, esos anillos están benditos. El día de tu boda, el sacerdote los bendijo, les colocó agua bendita y después ustedes, matrimonios, se los colocaron solemnemente. Por lo tanto, así como el matrimonio debe de durar para toda la vida, de la misma manera deben de colocarse y portarse con alegría los anillos matrimoniales. Además, en muchos países se les conoce también como alianzas. ¿Y esto por qué? Te preguntarás. Pues bien, esas alianzas representan la promesa que se hicieron los esposos de quererse. Imagínate nada más qué bonito que todos los esposos trajeran sus anillos todos los días y que recordaran que fue una promesa el querer a su esposo, a su esposa, el de respetarlo, perdonarlo y apoyarlo en todo. Por eso, no tomemos a la ligera las alianzas matrimoniales y portémoslas con orgullo todos los días para que de esa manera recordemos nuestras responsabilidades. Y así como somos, súper cumplidos con nuestro trabajo, con nuestros amigos, con las personas que están cerca de nosotros, de la misma manera tenemos que ser súper cumplidos con la esposa y con el esposo, porque es una tristeza que en muchos matrimonios simplemente no se vive el amor ni la responsabilidad, siendo que los esposos andan de candiles de la calle, luciéndose en otros lados, pero menos en casa. Además, hermano y hermana recuerda como los anillos están bendecidos por el sacerdote, representan también protección. Cuántos matrimonios no se han desbaratado, cuántos matrimonios no se han destruido a causa lamentablemente de la infidelidad o de muchos otros problemas. Por eso, si tú quieres que tu matrimonio dure durante muchísimos años, colóquense sus anillos por favor, porque también es un símbolo de protección, de que Dios los cuida, de que Dios los acompaña, de que ocupan un lugar muy importante cerca de su corazón y de que nunca los abandonará. ¡Claro que sí! Además, te comparto también que dentro de la tradición católica los anillos son muy importantes, como el anillo piscatorio o el anillo del pescador, que también se le conoce, que porta el Papa. Una vez que el cónclave eligió al Papa, se le es colocado al sumo pontífice un anillo, el anillo del pescador, que significa y representa su compromiso con las almas, su compromiso con el pueblo de Dios. Si tú te fijas con mucha atención, tanto el Papa como los obispos portan con alegría siempre y en todo momento su anillo, porque eso representa su compromiso para con la iglesia, su compromiso para con el pueblo de Dios, su compromiso para con la fe. De la misma manera, los invito a todos ustedes, esposos y esposas, a que porten sus anillos con orgullo, porque estos sin duda les van a recordar esas promesas tan bonitas que ustedes se hicieron y que ahora, en el nombre de Jesús, deben cumplir al pie de la letra. Y me despido recordándote que esos anillos benditos tienen el poder de un exorcismo y de protección contra todas las tentaciones. Tú sabes cuántos matrimonios, lamentablemente, se han desbaratado, se han destruido. Ahora, hermanos y hermanas, nos toca a nosotros poner lo mejor de nuestra parte para que nuestro matrimonio siga adelante. Y eso sin duda significa que debemos de dar lo mejor de nosotros, que debemos portar nuestras alianzas matrimoniales con mucha alegría, en símbolo, en significado de que Dios protegerá nuestro matrimonio. ¡Claro que sí! Hermanos, permítanme saber qué piensan de esta reflexión y díganme, ¿ustedes traen su anillo? ¿Ustedes conocían todos estos significados sobre las alianzas matrimoniales? Déjenmelo saber en los comentarios. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor me los bendizca! Les mando un abrazo inmenso y les recuerdo que la vida, que los matrimonios de la mano de Cristo Jesús son fantásticos. ¡Aleluya! Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciende y permanezca sobre tu familia, en especial sobre tus hijos. Que les regale la conversión, que les regale un corazón bueno, que les conceda salud, casa, vestido y sustento. Que los mantenga con buenos pensamientos, con buenas intenciones, que limpie sus mentes de todo mal pensamiento y de todo mal sentimiento. Cuida a nuestros hijos, Señor. Amén.